Bueno, pues estamos aquí en el calvario, vamos a empezar el calentamiento, cerramos el tobillo, giro, a un lado y al otro, al contrario, igual a un lado y al otro, pegamos pies y bajamos la rodilla, separamos y giro hacia adentro. Hacia afuera y arriba, cintura a un lado, al contrario. Tantamos un poquito los brazos, altura del pecho y presión con el tronco. Paramos medio y tocamos rodillas y elevamos varias veces. Y arriba, giro hombro hacia delante. Y poco a poco, elevando brazos. Vamos a centrar. Igual, elevando. Preparamos cuello, bajo, frontal. A un lado. Medio y contrario. Muy bien. Bueno, pues empezamos la ruta. Comenzamos nuestra ruta. Vamos a coger el caminito. Y seguimos por este caminito de empedrado hacia adelante. Bien, seguimos por aquí, por el caminito. Y, si os de cuenta, a la izquierda tendríamos la salida que hemos hecho otras veces para ir hacia las parras viejas. Pero nosotros esta vez no vamos a tirar por la izquierda. Vamos a seguir el caminito por la derecha. Siempre por el caminito. Giramos aquí a la derecha. Y nos vamos por todo el caminito. Vamos ya saliendo del caminito. Veis las maravillosas vistas que tenemos desde aquí. Y nosotros vamos a seguir ahora hacia arriba. Nos vamos a meter siempre. Vamos siguiendo. Parece que lo tenemos aquí marcado. Vamos siguiendo nuestro caminito de piedra. Y cuando lleguemos aquí al final, nos vamos a meter a la izquierda. Nos metemos por el carril de tierra. Y, veis, nos metemos por el caminito de tierra. Y seguimos este camino hasta el final. Estamos ya llegando aquí al final del carril. Vamos de pie hasta el final. Y nos vamos ahora a la izquierda. Nos vamos a ir buscando hacia el puerto del angelito. Seguimos aquí subiendo. Y en el siguiente cruce, nosotros seguimos hacia arriba. Nosotros nos vamos todos para arriba. Nos dejamos los cruces a los lados. Y seguimos recto. Cuidado en los cruces. ¿Veis? Para abajo estamos ya en el pueblo, calle Real. Y, veis, pues nosotros hacia arriba. Hasta el final del todo. Bueno, ya estamos llegando aquí al final. Y nosotros ahora, si tirásemos a la izquierda, nos vamos a dirección Torre Zambra. Y nosotros vamos a tirar hacia abajo, hacia la derecha. Vamos a quedaros para cuidados cruzar. Y acordaros, siempre hay que ir en sentido contrario de los coches. Quiere decir que una vez que llegamos aquí, con cuidado, nos cruzamos enfrente. Y pegadito al arcen, nos vamos hasta la ermita. Dirección ermita. Siempre por fuera de la carretera. Todo lo que sea posible. Llegando a la ermita. Ya la podéis ver ahí al fondo. Y nosotros, la ermita la vamos a dejar a la derecha. Vamos a girar a la izquierda. ¿Vale? La ermita la veis que la tenemos justo de frente. Pero, nosotros nos vamos para abajo. Izquierda. Izquierda. Dirección. Yesera. ¿Vale? Seguimos por aquí. Y ahora, cuando ya pasemos la curva, con mucho cuidado, cruzamos a la afera. Y nos vamos. Dirección. Yesera. Bueno, estamos ya llegando a la Yesera. Vamos a pasar. Vamos a aprovechar el paso de botones para avanzar. Y nosotros nos vamos a meter, vamos a dejar la primera calle. Y nos vamos a meter por la segunda. Que nos vamos a ir dirección campo de fútbol. Nos metemos por la segunda calle. Nos metemos por esta calle. Y ya nos vamos todo hasta el final, buscando el carril de campo de fútbol. Bueno, estamos ya llegando a la entrada del carril de campo de fútbol. Cuidado al cruzar. Y nos vamos en dirección campo de fútbol. A las máquinas que tenemos allí fuera. A las de madera. Vamos a hacer nuestra primera estación de ejercicio. La vamos a hacer allí. En esta estación vamos a hacer pecho. Mano, amplitud de hombros. Flexión. Muy bien, recuperamos un poquito. Amplitud de brazos. Juntamos manos. Bajando. Muy bien, recuperamos. Y por último, separamos los brazos. Máximo amplitud. Igual. Bajando. Bajando. Bueno, este bloque lo vamos a repetir tres veces. Si alguien no puede con las dos piernas juntas, podéis poner una pierna delante y una detrás para regresarlo. Para el segundo bloque de ejercicio vamos a trabajar la misma máquina. Y vamos a hacer flexión de pecho, mano a altura de pecho. Desde abajo. Antes lo hemos hecho arriba y ahora desde abajo. Elevamos. Descansamos. Y para el siguiente nos ponemos en oposición, pero las manos cogidas al contrario y juntas. Descansamos. Bien, pues esto lo repetimos tres veces. Bueno, ya estamos llegando otra vez de vuelta a la yesera. Y esta vez vamos a ir por la calle de abajo. Vamos a tirar aquí a la izquierda y nos metemos por esta calle. Nuestra segunda estación de ejercicio la vamos a tener hoy en las escaleras. Esas escaleras que tanto nos gustan. Así que nos metemos por aquí. Y nos vamos a ir en busca de las escaleras. Ya tenemos aquí la calle para hacer otro poquito de escaleras. Ayer nos tocaron escaleras en el gimnasio y hoy vamos a hacer otras poquitas, pero al aire libre. También son distintas escaleras porque la de gimnasio y la de nuestra casa son todas uniformes, iguales. Y en esta tenemos la variedad de que cada tramo tiene distinta altura. Podemos trabajar otras cosas distintas. Así que, vámonos para nuestra escalera. El campo de fútbol nos hemos venido para acá y vamos a hacer la serie de escaleras. Hoy la vamos a variar un poquito. Tiene cuatro tramos. Los tramos impares los vamos a subir de uno en uno, tanto en subida como en bajada. Y los tramos pares, el dos y el cuatro, vamos a llegar subiendo todos los escalones de dos en dos. Siempre bajamos de uno en uno. Los tramos impares lo hace Marta, el uno. Yo hago hasta el dos, Marta hasta el tres y luego yo vuelvo a repetir, arriba hasta el cuatro. Bueno, pues empezamos. Vamos subiendo de una en una. Vamos subiendo de una en una. Hasta el segundo tramo estamos subiendo de dos en dos. Y bajamos uno a uno. Nos vamos otra vez de uno en uno. Vamos subiendo de dos en tres. ¡Suscríbete! Bien, y de nuevo, hasta arriba de dos en dos. De dos en dos hasta arriba del todo, ¿eh? Bien, y volvemos a bajar de uno en uno. Siempre las bajadas con cuidado. Bien, y volvemos a bajar de uno en uno. Siempre las bajadas con cuidado. Bueno, pues... Esto lo repetimos dos veces. Bueno, ya hechas las dos veces nuestra escalera, por la misma calle, al fondo del todo, vemos ahí el parque que está junto al pabellón. Pues nos vemos ahí para estirar. Ya aquí en la Yosera, estamos en el pabellón. Vamos a hacer aquí nuestro estiramiento aquí a la sombrita, que se agradece, y vamos a empezar por el cuello. Vamos a un lado. Al otro. Codo por delante del cuello, y empujamos. Cambio. Por detrás de la cabeza. Por detrás de la cabeza. El otro. Vamos al otro lado. Bajamos hacia adelante en la fronqueta. Arriba, separamos un poquito las piernas, volvemos a bajar hacia adelante. Arriba despacito, subimos una rodilla. La otra, cogemos el pie por detrás. Soltamos una pierna delante, la otra detrás, echamos el peso en la pierna delante, el talón hacia atrás apoyados. Cambiamos. Y estiramos arriba. Arriba de puntillas. Y esperamos que hayáis disfrutado otra vez de nuestra ruta. Gracias. 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 Gracias.